Pregunta Fabián Marín Torres para Sky Blue Sports, para el profesor Alexis. Buenas noches, profe. ¿Por qué le costó tanto al equipo definir en esta noche? Primer tiempo teníamos espacios y así todo creo que tuvimos más opciones de gol el segundo tiempo donde no lo estuvimos. O sea, Envigado se replegó después del gol, nos hizo más complicado el trabajo ofensivo, pero así todo el equipo encontró varias jugadas, yo creo que si la gente tiene la oportunidad de ver este partido en la repetición se va a dar cuenta que no estoy hablando por hablar, se va a dar cuenta de la cantidad de opciones de gol que tuvimos ya terminando el partido, después del gol de ellos, donde ellos se repliegan con los 11 jugadores de mitad de cancha para atrás, nos hacen más difícil el trabajo pero así todo nosotros intentamos, hoy no la metimos y toca trabajar.